Este año los Reyes Magos adelantaban su llegada a Cartagena. Los veíamos ayer por la tarde en el barrio de las 600 para recoger las cartas de los más rezagados. La barriada Virgen de la Caridad ha celebrado estas Navidades diferentes actividades en las que la solidaridad y la amistad han sido protagonistas. La programación organizada por el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Servicios Sociales ha culminado con una cabalgata. Los Reyes Magos aparecían por sorpresa en la tarde del miércoles en el conocido barrio de las 600. Hubo pasacalles en el que participaron Melchor, Gaspar y Baltasar, sus carteros reales, el grupo coreográfico Renacer y el club de amigos del SEA 600. La alegría de los niños por ser los primeros en ver a los Reyes Magos era más que visible. ¡Gracias!